No la tengo bajada parece ¿Como que no? Chach Le falta bajar algo Aceptar, vamos a bajarlo Es raro que me falte tanto Bueno, estoy bajando ¿Pero el mapa de Shipman? ¿El mapa de Shipman? Si Mira que loco Que bueno esta ese robotito boludo Poster, me re cabe Y el que te dan despues En abril todos los dias esta bueno tambien En el que te dan en el calendario Si, si, ya se cuales, yo de ese tengo dos Que vos no los ve Y el ultimo que te dan En el pase de batalla Que esta re bueno el personaje tambien Es este mismo que yo tengo Se llama Yacal Pero tampoco lo ves, no? No Consigue bajas en captura ¿Como bajas en captura? En partida normal y volada de punto caliente Cada baja en captura Concede 15 puntos ¿Como baja en captura? La primera vez que lo leo asi Si, bueno es lo mismo ¿Eh? Es lo mismo Es baja normal, no? O hay que hacer la baja dentro del nodo ¿O como es la historia? Dentro del redonderito Así es Así es Así es Señor ¿Matarlos dentro A ellos O vos estando dentro Y matarlos de otra manera? A ver, como seria de otra manera cabrón A ver, explicamelo vos Estando vos adentro Y no dejando entrar a nadie Bueno Como sea estando vos adentro Hay dos formas Hay dos Hay una Estando vos adentro Matando a la gente Antes que entre O estando vos afuera Matando a la gente que esta adentro ¿No? No Porque te dice Justamente Consigue bajas en captura Consigue bajas en captura Consigue bajas en captura Vos tenes que estar en la captura Del punto Bueno Vamos a ver como se da Me voy a poner un buen cuchillito rápido Bueno, los palitos Vamos con los palitos Y yo voy a desbloquear el camuflaje oro de la M2 Nueva arma Y mañana me compro el paso Igual voy a echar una partida Y me tengo que ir eh Que me había Que me había metido Para Para hacer las cosas Y para ver los nodos nuevos ¿Estás lista? Dale papi Rambutita Oz Rambutita Oz Señora es 10 bajas con tiros a la cabeza Y la M2 Será oro Vamos a mandar a la mazmorra a la peña 10 10 Golpeos a la cabeza 10 Golpeos a la cabeza No 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 2 ¿Qué es eso? ¡Hitmos un control! DUAL Ya hay que estar aprendiendo 2 El alumno Este no pudo usar Hecho Bueno, amiguitaos Yo creo que lo llegamos a logramos Ay, ay, ay Estoy en el motor Ay, ay, ay Ay, ay, ay 9 10 11 Tenemos la EM-2 en oro Gente bonita Bonita Sería en 12 13 Tenemos la nuqueada, ¿qué hacemos? Estudamos No 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 la vallesta, aaaay, ya hay vamos a ir al respawn a ver si veo alguno ay que rápido se queda sin bala el porando este se recalienta rápido viste 3 2 no te deja nadie, el bicho este armonchica de la vallesta ha sido un desastre tenemos que provocar el vuelto 6 saltando a la ola, los bajas la concha, los bajas 6 7 8 ahí te dejo que voy a recargar vale jajajaja ahí entro el único que me deja alegarlo con 8 y los 8 eh tu que atrevido me estaba dando en la cabeza atrevido es que atrevido si 8 8 para que creas este punto 1 hay que matar gente y si y si los que puedo matar, mato si lo estoy contando mi corriente me da 8 recién 8 no no mira donde se le está el asesino 10 lo no si si no ering a el asesino A ver si está Seguirá 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 Si seguirá Si la agarra El más grande ¿Qué puedo hacer? ¡Evento, ya está! ¡Contact con enemigos! ¡Tenemos balado! ¡Tenemos balado! ¡Tenemos balado! ¡Gracias en mi cabeza! ¡Hardpoint Lockdown! ¡Sam deployed! ¡Hardpoint Contested! ¡Se me deja! ¡Te me deja! ¡Hardpoint Contested! ¡Hardpoint Contested! ¡Contact con enemigos! ¡Hardpoint! ¡Enemy in sight! ¡Hardpoint Contested! ¡Set a turret! ¡Hardpoint Contested! ¡Aquite Shot! ¡Nah! ¡Es Tensión! ¡Hardpoint Contested! ¡Enemy Ghost 89! Segunda nuclear, Ramblinquita Oz, con el amigo Maxis, siendo las 9.33 del 22 de diciembre. Estamos acá... Qué raro que no me... Qué raro que no me la dieron a mí. Repite, Ramblinquita Oz, con el amigo Maxis, siendo las 9.33 del 22 de diciembre. Enemí contacto. Blind. Hardpoint is out. Hardpoint is out. Enemy inside. Enemy down. Tengo un par de muertes, pero no me dio la nuque. Vamos de... No, 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 no. Ready to jam enemy UAV. Hardpoint is out. Hardpoint is out. Enemy contact. Hardpoint contested. Our X-S-1 Goliath has been destroyed. Target down. Hasta que me mataron, che. Me lo pongo de nuevo. 2 nucleares, chel ¿Por qué vamos a Messi? El Slop Dog navideño y vamos a ver Lo bueno que en esa me puso a matar de cadera Con la ametralladora que tengo Dice bastantes 98 baja Y ahí tenemos para la EM2 El oro A ver cuantos puntos me dio a mi Guau bolu 4550 puntos hice en esta partida Para el clan 4550 creo que nunca he hecho tantos puntos en una partida En esta, ahí tenes que tener 2000 algo Churrascoide Yo juego con los 200 Más mi amiguito Así que ahí está señores EM2 Con 270 70 Y ya está escuchando 60 60 70 0 90 50 80 Gracias.